¡Sammy! ¡Dame a Cremayor! ¡Sammy, yo quiero la crema! ¡Ay Sammy, pócame la crema! ¡Ay Sammy, yo quiero la crema! ¡Ay Sammy, pócame la crema! ¡Quiero todo bonito, quiero todo blanquito y lindo! ¡Quiero todo blanquito y lindo! Quiero un tap bonito, quiero un tap blanquito y lindo ¡Ay Sammy ! Yo quiero la crema Ay Sammy ! Pócame la Crema ¡Ay ru tenía ! ¡Ay Sammy ! Yo quiero la crema ¡Apónime es bonito! ¡Ay Sammy! Pócame la crema